Primeramente el problema fue un cargador enchufado conectado al teléfono y se quemó la batería y agarró fuego la cama y la ropa que estaba encima y en menos de dos segundos se propagó. Bueno, ¿quiénes viven en esta casa? Bueno, la casa es paterna, viven mis padres con una sobrina nieta y su nene. Y el problema fue que hasta que se pudieron activar, porque son gente mayor, jubilados, no lo pudieron detener y bueno, tuvo que venir bomberos y sofocarlo. Bien, o sea, básicamente toda la casa se ha quemado. Bueno, ¿dónde fue que por ahí más se nota el daño? Y en la habitación donde se originó, la de mi sobrina, el daño es total, hay que tirar el techo. Y la gente más que nada se portó muy bien, se acercó mucha gente, gente desconocida. Con la cuenta de Mercado Pago aportaron un montón, que eso suma mucho porque hay que comprar materiales. Y el municipio sí, trajo una ayuda y bueno, estamos ahí abiertos a recibir cualquier tipo de ayuda porque necesitamos todo desde cero. Bien, por ejemplo, contame qué es lo que ahora ando necesitando, también decime cuál sería el alias para poderles transferir dinero. La cuenta es sebas.ernesto.mp y bueno, más que nada la ayuda ahí me conviene más porque por ejemplo hay que cambiar las cinco puertas que se quemaron, ventanas y son medidas de un barrio viejo que no sé si existen, así que lo más cómodo es por la transferencia. Y si no, bueno, quien quiera se acerca por el domicilio y consulta.